...de la palabra del diputado Mario Negri. Diputado, silencio. Señor Presidente, Honorable Cámara, voy a procurar no caer en ninguna tentación. Diputados, diputado, diputado, por favor. La verdad que a lo mejor después del partido hay mucha gente que haciendo zapping está viendo lo que sucede en la Cámara. No, perdón, diputado. En realidad, con el mayor de los respetos y la humildad, además de la tolerancia de los colegas, es a quienes quiero intentar también referirme. No digo nada si hubiera un turista y que por casualidad ha estado viendo por televisión esto y no conoce mucho de la Argentina, es probable que piense que hoy se le está haciendo un juicio de residencia a un gobierno que lleva 15 años y que ha fracasado. Y quienes lo hacen, y quienes lo hacen, han tenido la sabia paciencia durante años de convertirse en la voz de un pueblo sufrido, golpeado y decepcionado. Los que estamos acá, muchos hemos estado allá. Y los que están allá, hace 30 meses estuvieron 12 años acá. Y muchos de los que están ahí también estuvieron acá. Y eso no me hace faltarle el respeto a nadie. Pero quiero decir que pensé que a lo mejor, además de sacarnos las ganas con los discursos, podíamos encontrar algún punto de inflexión entre errores y aciertos sobre problemas recurrentes de la Argentina que llevan años. Tenemos en los últimos 70 años prácticamente ininterrumpido inflación, salvo la que como magia algunos de ustedes acompañaron en los 90 con la convertibilidad y que el precio de eso fue lo que terminó sucediendo después con un colapso. 70 años a donde la inflación nos hizo goles a todos. Mejor que los de Guanchope, de cualquier lado, hasta de chilena. Con la inflación se fueron gobiernos, con la inflación algunos hicieron campaña y llegaron al gobierno. La verdad es que es una asignatura política de la política argentina no haber encontrado un mínimo de acuerdo para plantear una política antiinflacionaria y salir del concierto de las naciones de integrar el terceto de los países con más inflaciones del mundo. Eso es un fracaso. No hay que aplaudir ni ponerse a reír. Es una asignatura pendiente. 47 años con una interrupción después de la profunda crisis del 2001. y que se entienda a bien no pretendo hacer ninguna chicana de 4 años con superávit gemelo. Resultado después del costo que pagó la sociedad y lo que significó el viento de cola y la devaluación pero casi 47 años con déficit fiscal. pensé que podíamos comenzar a encontrar un camino a donde el combo del déficit fiscal la inflación la falta de crecimientos salteado invariablemente en este país nos pudiese ayudar a comenzar a buscar un rumbo pero siento decepción porque porque respeto las críticas que se pueda hacer a un gobierno que puede haber tenido aciertos y errores en 30 meses pero que no se les haya ocurrido a uno siquiera en un acto de humildad ni a uno en los que legítimamente hoy coinciden pero son opositores también de ustedes una pizca de 10 minutos de por qué estamos con este problema con las tarifas es un problema solamente de una ocurrencia resultado de la insensibilidad o nace de algún lugar no se le ocurrió pensar a nadie que lo que nos pasó 30 meses llevamos de gobierno con acierto con errores creciendo despacio es cierto 7 trimestres despacio y es probable que también como resultado de la crisis no vayamos a crecer más de lo que pensábamos también tenemos que hablar con estatura y con sinceridad pero no vamos retrocediendo nos hemos equivocado a lo mejor en las expectativas de las metas de inflación algunos pensamos honestamente y eso no rompe ninguna coalición de que el régimen de adelgazamiento que se le proponía al Estado desde la política monetaria tenía un Estado que no puede correr a la velocidad que necesita para adelgazar en ese tiempo porque el 75% es un gasto fijo estructural pero me hubiese gustado lo hubiese respetado si estos 30 meses de la recuperación no nos tiene discutiendo este tema también porque antes hubo 140 meses de otro gobierno que tuvo una etapa dividida en dos de aciertos al principio pero que después con el viento de cola con la locomotora china se le fue fumando entre los dedos los mejores años de la historia económica argentina de crecimiento y lo desaprovecharon 140 meses no merecía una reflexión una autocrítica tomaron el gobierno con 20 mil millones de dólares de superávit se fueron con 30 mil millones de déficit se le ocurrió a alguien pensar analizar ese problema porque ocurrió porque se paralizó 140 meses llevado al paroximo del combo letal de inflación con déficit que produce una situación devastadora a negar la inflación a decir que no la podíamos mostrar que no nos preguntaran a creer que en definitiva nosotros solos aislándonos del mundo íbamos a vivir con lo nuestro estamos con este problema y es cierto y el gobierno puede tener un error pero es consecuencia de lo que pasó en ese tiempo no se puede ignorar no es normal que si vos tenés entre el 2003 y el 2015 800% de inflación vos te hayas gastado 74 mil millones de subsidio en tarifa 23 mil en el gas 51 mil en subsidio a la electricidad y además salvo un aumento al que se hizo referencia en el 2014 tuvieron planchadas las tarifas a nivel de generación dejando por supuesto a libre criterio a las provincias hacer con la distribución los que se le cantara y en algunas provincias como la que yo represento pasamos a pagar los costos más altos se dijo acá que nosotros nosotros teníamos un problema conceptual porque mirábamos a los country obviamente hubo que mirar a los country porque a los country los mantuvieron ustedes con dos pesos de energía durante 12 años en vez de focalizar una política de subsidio que nos hubiese evitado males mayores no porque le tengamos miedo pero la verdad es que hay un tiempo que cuando cambian los gobiernos en algún momento el país va a tener que resolver que no puede gastar mucho más de lo que produce tiene que tener un programa en ese sentido que tenga viabilidad política pero también que tenga capacidad de tener un acuerdo y en materia de tarifas miren el sector energético es cierto que es un problema hace 15 años teníamos un superávit de 7 mil millones de dólares todavía no podemos salir del déficit de 6 mil millones de dólares que tenemos y en el medio muchachos le pagábamos a Venezuela precios que no tenían nada que ver con el mercado internacional en un favor que nos hacía acomodar y aplaudir en el relato pero que lo terminaba pagando la sociedad argentina estatizamos YPF dijimos que no íbamos a pagar un peso que éramos acreedores y no deudores y después nos aplaudieron y condecoraron a Brufado entonces estamos frente a un problema es cierto lo vamos a resolver nosotros solos no quizás lleve mucho más de un gobierno aunque se aplauda uno u otro hasta que la dirigencia tome conciencia de lo que está pagando y lo que está pasando las tarifas miren se financian de tres maderas no hay forma de inventarla para la economía o la paga a los usuarios si el Estado cumple un rol como lo ha hecho ahora con un subsidio a los sectores que menos tienen a los monotributistas a los que tienen dos salarios mínimos con una tarifa social que enluya electricidad abarca más de seis millones de argentinos o de lo contrario se endeuda para tenerlas planchadas diez años más o de lo contrario emite porque nadie te regala nada cuando uno gobierna tiene que tomar opciones se puede equivocar de eso decían en francés en Francia hace mucho tiempo gobernar es optar aún con el riesgo de equivocarse pero por favor no nos corramos con discursos que no vienen precedidos ni siquiera de una autocrítica frente al problema que los enredó y con el cual se fueron por eso señor presidente es cierto que nosotros elegimos un camino gradual ahí estamos con un problema por derecha nos pegan a lo loco porque dicen que en realidad la velocidad nuestra no nos saca de la crisis y algunos de ustedes dicen que esta es una política de shock que va a matar a todo el mundo la verdad es que estamos con un problema también de financiamiento en la Argentina pero no de ahora de mucho tiempo atrás y ya vamos a hablar también del fondo no hay ningún problema yo no tengo acné ideológico para hablar o para discutir de eso y pretendo también que ninguno de los que están ahí lo tenga se ha gobernado este país alguna vez señor presidente nosotros estamos tratando de terminar la historia de un país que gasta más de lo que produce queremos encontrar una base de acuerdo sobre eso pero se necesita no sólo que el gobierno escuche se necesita que las propuestas que se hagan del otro lado tengan un grado de razonabilidad que no sigan aumentando la incertidumbre sobre esos pecados que arrastramos uno de hace 70 años y el otro hace 57 prácticamente o 47 años y que no alimenten la inflación porque es una sociedad que vive de expectativas inflacionarias y es cierto es cierto que para financiar con gradualidad se necesita financiamiento en un país donde además no tiene mercado de capitales desarrollado y es cierto que para conseguir financiamiento externo hay que tener una política amigable en el mundo si no te cierran todas las puertas y una política amigable en el mundo significa también correr el riesgo por supuesto de la volatilidad que se puede producir con la apreciación de las monedas como ocurre hoy en muchos lugares del mundo pero la diferencia ¿saben cuál es? que el boletín de calificaciones nuestro tiene más colorados que azules en los antecedentes y cuando un problema como este se produce en el mundo a ellos le produce un refrío pero a nosotros nos agarra una neumonía entonces la respuesta es mirarla de otra manera desde otro ángulo y por supuesto apostar a la inversión no todo es negro se está invirtiendo en energías alternativas hay sectores que crecen en la economía despacio hay fatiga social frente al gradualismo si es cierto hay sectores que le duelen más es cierto pero les quiero decir algo muchos de los que tienen dolor ustedes hoy le deberían haber pedido perdón porque cuando había mucha plata lo subieron al 30% de pobres en la Argentina se fumaron se timbiaron los mejores momentos de la política económica del mundo que favorecía al país señor presidente se ha hablado del fondo monetario obviamente yo entiendo todos pasamos por esa etapa ¿no? ahora es cierto que hay una generación que no sabe porque son 12 años ninguno de nosotros abogados del fondo yo no tengo acné ideológico lo que creo es que hay que buscar financiamiento en un momento de dificultad ustedes deben elegir otro camino que era sostenerse dando vuelta la maquinita en nombre de la independencia económica porque la verdad es que si mostraba los números era mejor apagar la luz nosotros creemos que en este mundo global hay que mostrar los números no hay que tener miedo con eso no se juega la independencia la fortaleza de un país y su crecimiento económico la capacidad de desarrollo conseguir empleo genuino crecer en el salario de manera constante y no que fluya y caiga y suba de acuerdo a las tempestades financieras que tenga con cada uno de los gobiernos hay que terminar con ese discurso ridículo de pensar que hacen antiimperialismo dejando patas para arriba el país o acaso tuvieron algún inconveniente para ir a pagar al club de París y nos parece bien pero el viaje duró 24 horas porque en ese momento estaban pensando cómo daban la vuelta para volver a los organismos multilaterales pero le debíamos 6 mil ¿saben cuánto le dejaron? 10 mil arriba de la mesa para que se vayan cobrando alguien lo enjuició por eso nadie lo enjuició lo que pido es que tengan un grado de responsabilidad si gobernaron y no tener miedo de hablar de los organismos multilaterales seamos capaces nosotros de ver cómo nos paramos yo no sé cómo va a ser el acuerdo ni cómo va a venir vamos a ver lo discutiremos no tenemos problemas no tenemos problemas quédense tranquilos no tenemos problemas pero tampoco tenemos prejuicios como lo que están buscando la verdad es que hoy más que discutir un proyecto alternativo a una situación discutible de tarifas que repercute en la sociedad y que lo construyeron durante muchos años ustedes comprometiendo el 5% del PBI en subsidios cosa no reconocible ni conocible la verdad es que primero vinieron con un dictamen que es el que se va a votar en general que producía un impacto fiscal para que se le traduzca a la gente más fácil que le sumaban al déficit que tiene la Argentina casi 200 mil millones de pesos según lo dice la propia oficina de presupuesto del Congreso que creamos entre todos señor presidente se nos anuncia que en particular va a haber modificaciones hay que saber qué significa eso cuánto es con qué se financia yo no soy de los que le rehuyo a los que tengan una propuesta que tengan la responsabilidad de calzarlo fiscalmente responsablemente que se pueda financiar porque este gobierno ha dado testimonio de tener políticas sociales activas que es la que ustedes creían que no iba a tener nunca esa es la verdad pero lo cierto es que no podemos acompañar algo que hoy con una viroma se va a modificar sentado en una banca porque sería un grado de irresponsabilidad absoluta frente a lo que vivimos señor presidente quiero ir concluyendo miren nosotros y lo digo ante la gente no venimos a rendirnos nosotros entendemos que puede haber errores y aciertos ustedes creen que no tuvieron nada que ver con la historia que recién llegaron y que están por salvar a la Argentina nosotros no fuimos parte de esa crisis muchos de los que estamos acá y también tenemos diferencias pero no hay que caer en la hipocresía hay gobernadores que han dado libertad de acción como el mío como si las tarifas fueran un problema de conciencia parece que estuviéramos discutiendo alrededor de la religiosidad hay que asumir la responsabilidad decir si está de acuerdo o no cómo lo va a financiar de qué manera lo va a hacer eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que decir pero quiero concluir con esto presidente después de una noche que para nosotros no ha sido la de buscar aplausos ni tampoco que nos planteen cuál va a ser la razón por la cual van a ser los dueños de la Argentina que viene yo no creo que sea así y si el país los pusiera con ese discurso nuevamente en el gobierno no les quepa duda que cuando nosotros lo dejemos vamos a procurar que no ocurran determinadas cosas como ocurrieron con ustedes y lo quiero decir de esta manera para tenerlo claro miren si cuando ustedes asumieron el gobierno si cuando ustedes asumieron el gobierno y terminaron el mismo no hubiesen dilapidado 130 mil millones de dólares en subsidio energético si ustedes hubiesen seguido con los primeros aciertos pero no hubiesen dilapidado 40 mil millones de las reservas del Banco Central si ustedes hubieran seguido con el superávit gemelo pero no hubiesen gastado 70 mil millones en importar energía nuevamente si ustedes no hubiesen generado una salida de capital de 100 mil millones como ocurrió en este país si ustedes hubieran brindado confianza y no hubiesen acumulado un déficit de 150 mil millones en los años mozos y de buena bonanza si no hubiese llegado el CEPO o las de Jai de Moreno o el de FOL que lo usaron como discurso pero lo tuvimos que pagar después entre todos los argentinos si a lo mejor no hubiesen destruido el INDEC en este siglo si las estadísticas públicas hubiesen seguido existiendo si no hubiesen gastado si la plata de la ANSEA aunque no les guste en fútbol para todos si no hubiesen hecho todas esas cosas enamorados de un relato de una Argentina que se perdía a lo más profundo del mundo a lo mejor hoy no estábamos con este problema y estábamos pensando en un futuro distinto nada más presidente gracias señor diputado